La entrevista, Radar News. El que va a ser en las siete delegaciones municipales. En este mes de septiembre, es una campaña intensiva muy importante de esterilización. Que lleva a cabo justamente la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro. Que encabeza, que dirige mi querido amigo Enrique Guerrero. ¿Cómo estás Enrique? Buenos días. Muy buenos días Aurelio, con gusto de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Estamos muy contentos por la invitación. Gracias Enrique por aceptar esta conversación con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y te tengo que preguntar, digo y vamos a ver otros temas, pero este septiembre es un tema importante. ¿Y por qué razón? Porque además entiendo que hay varias campañas que llevas a cabo, que llevan a cabo a través de esta Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal en el municipio de Querétaro. Así es, es algo que queremos hacer Aurelio y que tenemos como ciudadanos una responsabilidad social de practicar esta acción de esterilizar nuestras mascotas, porque es uno de los ejes muy importantes para la Dirección de Protección Animal aquí en el municipio de Querétaro. El tema de la esterilización, como es también la adopción responsable, la atención al maltrato y la educación. Uno de los ejes principales es la esterilización Aurelio, porque si no colaboramos con esta práctica de dueño responsable de esterilizar nuestras mascotas, pues esto va a ser muy difícil de que se acabe, que se acabe el abandono, los animalitos en vía pública sufriendo, el maltrato animal. Si no hacemos esta acción, pues un animalito puede llegar a entrar en celo hasta dos veces al año pariendo diez crías, entonces en un ratito se multiplica por veinte, y esos veinte por otros veinte, y otros veinte por otros, no, no, no. Así es, es una cadenita, entonces es lo que en este mes queremos, más que todo lo que estamos haciendo de lo que te voy a platicar, es la sensibilización con la ciudadanía, que sepan la importancia que tiene el llevar esa acción y de los múltiples beneficios que tiene el esterilizar a nuestras mascotas de salud, de comportamiento, Aurelio, pero te platico que esto es una acción que se viene planeando desde hace más de tres meses, y como te comentaba, nosotros cada mes tenemos un programa, una acción en pro del bienestar animal. Sí, lo sé, lo sé. Y esta vez, en pláticas con el Colegio de Médicos Veterinarios, con la Secretaría de Salud, con la Universidad Autónoma de Querétaro, pues logramos sumar esfuerzos para tener mayor alcance y poder lograr esto que te vamos a presentar, venimos a presentarle a todo tu auditorio el día de hoy, que es el septiembre, el mes de la esterilización, el cual consta de promociones que vamos a tener en nuestras tres unidades de la Dirección de Protección Animal, vamos a tener promociones al dos por uno, nuestras unidades estarán al dos por uno en las esterilizaciones, puede ser macho, hembra combinado, y también en gatos. Sí. Y los médicos veterinarios también han sido muy empáticos en el tema, se registraron más de 30 médicos veterinarios del colegio, para ofrecer también ciertas promociones, ciertos incentivos, para que la gente se acerque con ellos y también podamos aumentar el número de animalitos esterilizados. Es una forma de cuidar, de atender, de proteger a nuestras mascotas, mi querido Enrique. Sí, por supuesto, uno de los beneficios más importantes que tiene la esterilización, Aurelio, es que al tú a esterilizarnos, pues es un 90% de que ellos ya no tengan ningún problema de cáncer de mama, que es de los más importantes en perritas hembra, y en machos igual el cáncer testicular, también se baja en un importante porcentaje, más del 90% de que puedan padecer algún tipo de estas enfermedades de cáncer, pero más beneficios de comportamiento, de limpieza que puedan tener la gente en sus hogares. Entonces, tiene múltiples beneficios el practicar la esterilización a nuestras mascotas, pero sobre todo estaremos colaborando a la población, al control de la población en la ciudad, para que haya cada vez menos animalitos en la vía pública sufriendo y abandonados. Correcto. ¿A qué edad se puede esterilizar un perro? ¿A qué edad se puede esterilizar un gato? ¿Se debe esterilizar un perro, un gato? A partir de los cuatro meses ya se puede, Aurelio, o sea, la gente debe saber que es a muy temprana, entre más temprana edad sea, es mucho mejor para prevenir cualquier tipo de padecimiento, y también ya es muy difícil, después de los siete, ocho años, ya es muy complicado la cirugía, entonces necesitamos que la gente lo haga a temprana edad con sus mascotas para evitar cualquier riesgo. ¿Qué hay de decir todo eso que a mí, a mí lo he escuchado, a lo mejor es parte de la ignorancia supina, pero de repente le dicen, bueno, es que le dejamos que tenga la primera cruza, viene el primer celo, segundo, el tercer celo de una hembra, estoy hablando de un perro, pues se puede cruzar, sirve a su salud, ayuda a su salud, o al revés, no lo dejamos que se cruce nunca, y entonces lo esterilizamos, que le generan otras afectaciones, es ignorancia pura, ¿verdad? Sí, son mitos de la, hay gente que pues utiliza sus mascotas para reproducirlas, que es una práctica pues que no estamos nosotros a favor, y que queremos ser conscientes a la ciudadanía, que pues no, o sea, nuestros animalitos no son para generarnos algún tipo de ingreso, de dinero, nuestras mascotas son nuestros hijos, son parte de nuestra familia que debemos de cuidar, entonces todo lo contrario, Aurelio, es mucho mejor practicar la cirugía antes del primer celo. Antes del primer celo. Así es, para evitar cualquier tipo de enfermedad, es mucho mejor. Aquello que digas, bueno, voy a dejar que tenga su primera camada, que tenga, no sé, cinco, seis, diez cachorritos, y luego a ver qué hacemos con ellos, se vuelve un problema. No hay ninguna necesidad de, como bien dices, dejarle pasar un celo, dos celos, tres, y reproducirlas, no tienen ningún valor, como ciudadanos debemos estar conscientes de que nuestras mascotas no son para reproducirse, no son para vender sus crías, no son para cualquier... Es ilegal, además, eso. Fin económico, sí, es ilegal. Está penado, y hasta cada vez en la vía pública se han asegurado muchísimas personas que todavía tienen esta vieja práctica de decir, ay, los vamos a ir a vender. Sí, 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 sí. Entonces, estamos... Que tenga diez perritos y los vendo, ¿no? Exactamente. Eso está prohibido, eso es ilegal, eso es delito. Es delito, se está acabando cada vez más, y más bien, pues, estamos buscando que sea a través de creadores responsables, certificados, los cuales son muy pocos, pero sí los hay. Correcto. Solamente esta campaña, me preguntan, Duna, en el mes de septiembre, que hablaste de tres lugares, que si puedes precisar en qué lugares son, a los que te refieres, y que cuánto cuesta una esterilización de un perro, una esterilización de un gato, si cuesta lo mismo hembra o macho. Sí, en este mes van a ser igual, macho y hembra, nos van a costar lo mismo, solamente cambia el precio en perros y gatos. Tenemos para perros, va a ser alrededor de seiscientos treinta pesos, y para gatitos, trescientos treinta. Y estamos en la unidad de protección animal, que está en la zona de Carrillo Puerto, está en la calle Libertad número veinte. Sí. Les dejo el teléfono, es el cuarenta y cuatro veinticuatro siete seis cincuenta y tres ochenta y siete. Ese es en la UPAM, la unidad de protección animal en Carrillo Puerto. Tenemos a la clínica UMANC, para la gente que está acá cerca de Peñuelas, está en la calle Paseo de la Constitución, atrás del Querétaro dos mil. Sí. Paseo de la Constitución cuatrocientos cuarenta y uno, y el teléfono es cuarenta y cuatro veintidós cincuenta y tres setenta cuarenta y cuatro. Y para la gente del sur, tenemos la unidad de control animal, en la UCAM, está ubicada en la avenida veinticuatro, justamente atrás de la delegación Josefa Vergara. Ahí también nos pueden ubicar o sacar sus citas, bien importante, al cuarenta y cuatro veintidós, veintidós quince veintiséis. Cualquiera de estas tres unidades estaremos para servirles con estas promociones, y también les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página oficial del municipio de Querétaro, triple W municipiode Querétaro punto go punto MX, o nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, servicios públicos municipales Querétaro. Llevo dos perros, me dan dos por uno, dos perros, un perro, una perra, se puede, se puede utilizar una sola. ¿Puedo llevar un perro y un gato? Sí, también. También se vale, también se vale, ya sabes que le buscamos aquí de todo, en estas tres unidades del municipio de Querétaro, para que, por favor, usted, dependiendo de la zona, usted pueda acceder. ¿Hay algún horario específico? Como están preguntando, y quieren que repitamos los teléfonos, pero a ver, ahorita, a ver, algún horario. Sí. Un horario para que la gente pueda atender esta situación. Sí, tenemos el nuestro horario de atención al público, es de ocho a cuatro de la tarde, de lunes a viernes, para que saquen su cita, y también para cuando les programamos, va a ser en ese horario sus esterilizaciones. Sus esterilizaciones. Bueno, yo apunté los tres teléfonos, cuarenta y cuatro, veinticuatro, setenta y seis, cincuenta y tres, esta es la unidad, que está en dónde? En la unidad de protección animal, que está en Carrillo, Puerto. En Carrillo, y luego la otra, la que está en, en, en Paseo de la Constitución, allí en el norte, cuarenta y cuatro, veintidós, cincuenta y tres, setenta, cuarenta y cuatro, y luego la otra, la que está en avenida veinticuatro, que es la que muchos conocemos, ¿no? En Lomas de Casablanca. En Lomas de Casablanca, cuarenta y cuatro, veintidós, veintidós, quince, veintiséis. Lo apunté bien, ¿verdad? Así es. Bien, ahora me preguntan, a ver, fíjate la pregunta que me dice, la que te, oiga, si mi gatita se acaba de aliviar, la enferma, ¿qué le pasó? Se acaba de aliviar, ¿cuánto tiempo debo esperarme para que lo podamos esterilizar? Sí, tienen que esperar a que pase su, su lactancia, de, con sus gatitos, por lo, por lo menos, que, la, la lactancia, pues, le va a durar dos meses, sí, y luego de ahí, esperar todos, al menos veinte días, de que ya no esté lactando, para poderlo operar. O sea, la esterilización de preferencia en el primer año, antes de su primera cruza. Exactamente, es, es, es bien importante, y que no se preocupen, todo, toda la información, saquen la cita, ahí les vamos a decir, todos los requisitos, como te comentaba, que tienen que acudir en, en ayuno, no, no tan pequeños, ni tan grandes, todo, todas esas indicaciones, se las vamos a dar en el momento de sacar su cita. El tema de maltrato animal, de los animales domésticos, que también se ha convertido en un tema muy recurrente, muy importante, sin lugar a dudas, aquí en Querétaro, que ha sido incluso muestra, o ejemplo a nivel nacional, a qué número, cómo hacer una denuncia, y luego de repente, mi querido Enrique, nos cuesta trabajo entender, hasta dónde llega el maltrato, qué es o no maltrato, cómo poder entender esta situación, Enrique Guerrero. Así es, nosotros estábamos ya con atención al público, ahora hemos crecido afortunadamente muy bien, con orden, con una estrategia, con personal capacitado, y ahora tenemos la fortuna de poder encontrar con este personal, para la atención al maltrato, nuestros inspectores, nuestros rescatistas, los cuales, ustedes pueden activar una alerta desde el 911, la gente no tiene dónde apuntar, puede activar la del 911, si está viendo una situación, de maltrato animal, o de crueldad animal, aquí la diferencia es, cuando hay crueldad animal, es cuando ya es con dolo, lastimando a un animal, con algún objeto, o una persona, atacando directamente a un animal, también, o bien nosotros atendemos muchísimo, la mayoría de nuestros reportes, ahora son de omisión de cuidados, ese maltrato animal, que es de omisión de cuidados, perros en las azoteas, ahorita que está lloviendo, no nos tienen azoteas, en patios traseros, en la casita donde quedarse, en la casita muy pequeña, no tienen comida, no tienen un suétero, no tienen una ayuda, ¿no? No limpian sus sesos, o no los vacunan, o no los esterilizan, le agregamos esa parte. También ya la podemos agregar el día de hoy, y si es eso, y es parte de nuestro trabajo, hacerle ver a la gente que debe ser muy responsable con sus mascotas, si va a comprar, adquirir o adoptar una mascota, debes saber todo el compromiso que implique la responsabilidad en costos, en gastos, en tiempo. Sí. Entonces nosotros, si no puede ser una mascota que no la tengan, también es válido, es válido que la gente diga, no, no puedo, no tengo el tiempo, no tengo el dinero, es muy respetable, y eso preferimos nosotros a veces a que los tengan en malas condiciones. Nada más me preguntan, Y el tema de la adopción de mascotas, luego de repente se ha convertido en algo así, que llama la atención, que llegan los niños, ven a las mascotas, y de repente se las dan, así creo que tendría que haber un protocolo más exigente, más riguroso, sin ser burócratas, pero más riguroso de lo que realmente tiene que ver con este esquema de la adopción, porque obviamente el perrito se enamora, bueno, mira, aquí está el perrito, qué bonito, este siguió, lo carguea, ya me lo llevo a la casa, no, no es tan fácil. Sí, y luego ya en la noche, ya nadie le quiere limpiar las popos, y al ratito ya nadie le hace caso, y termina ese perro abandonado en la calle, le abren la puerta, y pues, favor que les hizo, porque le quitan la responsable, ocurre lo que no queríamos, pero no créanme, Aurelio, que luego nos tachan de, ay, qué payasos, qué burócratas, ¿por qué tanto? Pero es que somos súper exigentes en el tema de la adopción responsable, y pedimos muchísimos requisitos, pedimos videos, fotos, congrobantes, de domicilio, evidencias, hacemos seguimiento, entonces muchas veces la gente se molesta, pero creo que creemos que es lo correcto para que estos animalitos, ya después de lo que han sufrido, lo que han vivido, creo que lo menos que esperamos es que vuelvan nuevamente a la calle, Aurelio. Sin lugar a dudas, y que obviamente se convierte en un tema importante para todos, ¿no? Una mascota, un perro, quince años, diez, quince años, ¿no? Exacto, el compromiso que uno adquiere es por quince años, y debemos de estar listos para, para cuidarlo, todo ese, ese, ese tiempo, entonces es lo que la gente debe saber al adquirir una mascota o adoptarla, que va a tener que estar al pendiente por ahí, por al menos quince años. Quince años, ahí me dicen, oye, nosotros hemos marcado al nueve uno uno, y no te apoyan para el tema de maltrato animal, solamente te dan el teléfono para que marques a la unidad canina de cuidado animal, a la UCAM, me dice a la UCAM, ¿qué les decimos? Es bien importante, Aurelio, muchísimas, recibimos casi el treinta, casi el cuarenta por ciento de las llamadas que recibimos, son de otros municipios, que no es el municipio de Querétaro, nosotros no tenemos facultad ni jurisdicción para participar en algunos otros municipios, o inclusive nos han hablado de otros estados, pero, hacemos el, por aquí les comparto el teléfono directo, es la línea de atención y maltrato animal, es el cuarenta y cuatro veinticuatro, cuarenta y cuatro veinticuatro, Ajá, siete seis, cincuenta y tres ochenta y siete, cuarenta y cuatro veinticuatro, siete seis, cincuenta y tres ochenta y siete. Es que me dice el señor, mira, yo llamé, era de madrugada, porque un vecino le estaba golpeando, le estaba pegando a su perro, llamé al nueve uno uno, y me dijeron que no, que no, que no me podían dar ninguna atención, el cuarenta y cuatro veinticuatro, setenta y seis, cincuenta y tres ochenta y siete, marqué ese nombre, me dijeron que no me podían atender, ¿qué hacemos en esos casos? Me dice, yo soy queretano, queremos que las cosas funcionen y funcionen, ¿qué hacemos? Sí, ahí lo que pasa ahorita es que ahorita nuestro servicio es de tenemos de ocho de la mañana a diez de la noche, ya en la madrugada es muy difícil, pero nos puede dejar el reporte, es una línea de WhatsApp, donde se le pide cierta información, nombre, evidencia, fotos, todo lo que luego pedimos, mucha gente también, no nos manda ningún tipo de información, y nos manda reportes donde, es que el perrito le están pegando, y llegamos y simplemente. Escuché que estaba llorando el perro. Y hemos llegado, y es que mi perro ladra, porque así se pone a aullar cuando me voy a trabajar, entonces, híjole, es el, todos los días. Es un hilo muy delgado. Es muy delgado, entonces, por supuesto que lo atendemos, pero priorizamos los casos más urgentes que tenemos. Luego le doy el teléfono a esta persona, para que se comunique contigo. Por supuesto. Si no tienes inconveniente, mi querido Enrique, tú siempre estás abierto, dispuesto. Para eso siempre estamos. Discúlpame, por favor, entonces, Maltrato Animal 4424-7653-87, me preguntan, y finalmente, esta campaña de esterilización, van a participar los veterinarios, médicos veterinarios, ¿nada más es una al año? ¿Es la primera vez que se hace? ¿Se van a hacer más en este año? ¿Qué piensan? Sí, es la primera vez que lo estamos haciendo, y con resultados muy positivos, tenemos, hasta ahorita van 33 médicos registrados, se han sumado otros más, les pedimos que se acerquen con el veterinario, más cercano a su casa, a su hogar, para que pregunten si tienen algún tipo de promoción, si no consulten en las redes sociales del municipio de Querétaro, de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para que contacten a los veterinarios que están registrados con nosotros, y ven qué promociones son las que están brindando. Que ese es un buen tema, o sea, podríamos ir a alguna veterinaria particular, y ahí hacer este proceso, ¿nos van a dar ese precio? Sí, ello depende de cada médico, si no está inscrito en nuestro programa. ¿Y cómo sabemos quiénes están inscritos? Están en la página del municipio de Querétaro, en las redes sociales, ahí están todos, con sus números telefónicos, sus direcciones y todo, y ahí pueden ir, están inscritos, quiero este precio, y ahí van a su casa. Exacto. Ah, qué bueno, qué bien, muy bien, Enrique, Enrique Guerrero, es director de protección, cuidado y control animal del municipio de Querétaro, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, le puedo pasar luego el número telefónico a esta persona, para que se comunique contigo, ¿va? Por supuesto, para eso estamos. ¿Quieres decir algo más? No, agradecerte el espacio siempre, Aurelio, que eres gran amante de los animales, siempre tu espacio, siempre tu entusiasmo, también para promover el bienestar animal, y también con todo tu auditorio, les mando un gran saludo, y sigamos trabajando en esta lucha, en pro del bienestar animal, aquí en la capital. Que así sea, me dicen, oye, tengo un conocido que ya no quiere a sus perritos, a sus mascotas, ¿a dónde los pueden llevar? ¿Qué debemos hacer? Pues que nos. Es una buena pregunta. Sí, que nos marquen la unidad de control animal, se hace una selección. También le doy tu teléfono. Sí, aquí están. Gracias. Sí, aquí están los números, con gusto, y sí, que nos marquen, no, claro. Le van a llamar a la casa, Enrique Guerrero, dígame. No, para eso estamos siguiendo. No, lo que pasa es que tenemos bien la protección animal, es el tema del maltrato, todo el tema del maltrato, cuidado animal, es nuestra clínica, nuestro hospital público, y la unidad de control animal, es todo el tema de los perritos en vía pública, abandonados. Bueno, como siempre, muchas gracias, Enrique, por tu disposición, que tengas buenos días. Igualmente, muy buenos días. Son las ocho de la media con cuarenta y cinco minutos, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante aquí en Radar News, en esta primera emisión, saludos a Iván Álvarez, muy amable, gracias también, saludos a André Montero, que se comunica con nosotros, saludos a don Pedro Alberto Rodríguez, igualmente, que tengan buen día. Sí, yo tengo, tuve una Azuli, una labradora de quince años, que ya falleció, y ahora tengo un Shih Tzu, un chaparrito, que es una maravilla, una cosa maravillosa, es canela, se llama, maravilloso, maravillosos. Dos ocho cuarenta y cinco, una pausa, regresamos enseguida con más. Regresamos después del corte, en transmisión simultánea, radio y televisión, conectando emociones, canal sedenta y uno de WIS. Un беспокоí, un pausa.